Baby Me estoy dando cuenta Eso que estás provocando Y sé muy bien lo que estás pensando ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo? Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh baby, dame, 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 quiero ser ti Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Que jamás me dices que me quieres Y que me das la vida Solo por tenerme Te pido un poco más de tu tiempo No me ves que estoy muriendo Tan solo por un beso Y sin gente ponerte en mis brazos Sin ti me voy hundiendo despacio ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo? Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh baby, dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Oh baby, dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Oh baby, sí Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo ¿Qué más da si no es para siempre lo que sientes? Solo sé, solo olvidarte así, puedo amarte así Pídeme, aquello que quieras, cuando quieras Si no es amor, basta con tu pasión Dame, 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 todo de ti Quiero Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, 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 quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero Perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero ir de la situación y tu deseo amas de ti Dame, 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 dame